Música Para los cables del problema 245 Se sabe que la tensión permisible máxima es de 600 N en el cable AC Entonces aquí como máximo la tensión de ese cable es 600 N Y de 750 N para el cable BC 750 N como máximo Determine la máxima fuerza P Entonces aquí P máxima La cantidad de fuerza máxima P que puede aplicarse aquí en el punto C Y el valor correspondiente de alfa ¿Cuánto vale este ángulo alfa? Bueno, ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Lo primero que vamos a tener en cuenta es que hay una situación de equilibrio Ya que los cables ni se rompen ni se trasladan Entonces quiere decir que el sistema está en equilibrio Y si el sistema está en equilibrio Sabemos que la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero O sea, tengo aquí tres fuerzas Porque hay tres vectores Las fuerzas son las siguientes Esta tensión en el cable AC Esta tensión en el cable BC Y esta fuerza P que voy a aplicar Como la suma de me tiene que dar cero Y son solo tres fuerzas Entonces puedo hacer un triángulo de fuerzas Y lo voy a hacer Recordemos que aquí la suma de vectores se hace el método cabeza-cola Entonces yo puedo arrancar por el vector AC O por el vector BC Por cualquiera de los dos Voy a dibujar el vector BC tal como está Entonces fijemos Nos he dibujado el vector TC Mírenlo Tal como está en la dirección Veinticinco grados Respecto a esa horizontal A continuación En la cabeza de C Del vector TBC Voy a dibujar la cola del vector AC O sea, lo voy a arrancar de ahí Lo voy a trasladar Y lo voy a colocar en la cabeza de mi otro vector Acá Fíjense Ahí lo tengo Es igualito a este El problema es que el ángulo aquí es 45 grados Pero si vemos bien Ese ángulo de 45 grados Es este mismo ángulo Por alternos internos Entre paralelas Es decir Las dos rectas verdes que acabé de trazar Son paralelas Y esta recta roja Es secante a esas paralelas Luego Este ángulo de acá Es este mismo ángulo de acá Entonces ahí le marco 45 grados Es decir Acá El ángulo que vamos a colocar Son 45 grados Listo Y Para cerrar mi triángulo El vector resultante debe ir De la cabeza del último A la cola del primero Ahí está Que en ese caso Este es mi vector P Ahora lo único que tenemos que hacer Es calcular P Entonces miremos la información Que tenemos En ese triángulo de fuerzas Si nos fijamos bien Podemos completar este ángulo Porque si a estos 45 Le sumo a estos 25 Me da El ángulo de este vértice O sea El ángulo del vértice en B Que se tendría un total de 70 grados Ahí están los 70 grados Resultado de sumar 25 más 45 Ese es el ángulo del vértice en B Y ahora lo que tengo son Dos lados del triángulo Y el ángulo entre los dos lados Porque el ángulo entre los dos lados Es este ángulo de 70 grados Pero los dos lados conocidos Luego cuando se tienen dos lados Y el ángulo entre ellos Recordemos que se aplica Teorema de coseno Para hallar el tercer lado En este lado El tercer lado es P Entonces que decimos El teorema de coseno Dice que P al cuadrado Es igual a los dos lados conocidos O sea 600 N al cuadrado Más 750 N al cuadrado Menos dos veces Ese dos es de la fórmula Del teorema de coseno Dos veces Es el producto de los lados conocidos ¿Cierto? Por el coseno Del ángulo opuesto Al lado que estoy hallando Como estoy hallando este lado El ángulo opuesto es este O sea Todo mi ángulo que acabé de calcular El vértice en B Que son 70 grados Entonces aquí por coseno de 70 grados Listo Ahora Hacer estas operaciones Entonces entramos todo esto A la calculadora Y vamos a decir que P al cuadrado De una vez P Al resultado Recuerden que le sacamos Raíz cuadrada Esto nos da 784.016 N Ahora que ya conocemos El valor de P Lo anotamos acá Entonces miremos Que el problema También nos pide Ese ángulo alfa Que forma P Con la horizontal Entonces vamos a colocarlo Aquí en nuestro gráfico Entonces el ángulo alfa Que me pide el problema Es este ángulo Ese ángulo Pues viene a ser Todo este mismo ángulo Entonces para ello Es necesario Conocer este ángulo Que lo voy a llamar aquí Beta El ángulo de este triángulo Que es O mejor Que lo calculamos A través de ley de senos Entonces como decimos La ley de senos Entonces si quiero hallar Ese ángulo beta Entonces yo digo Seno de beta Seno del ángulo en beta Es Al valor de su lado opuesto El lado opuesto Al ángulo beta Es 600 N Entonces es A 600 N Vuelvo a empezar Por otro ángulo Entonces como conozco Aquí el ángulo De De 70 grados Se acuerdan acá El ángulo de 70 grados Entonces como seno De 70 grados Es al lado opuesto Que es el que acabé De calcular Entonces aquí coloquemos Seno De 70 grados Es al valor De 784,06 N Y listo Aquí está aplicada La ley de senos De la ley de senos Entonces de aquí Lo que hago Es despejar beta Como Este 600 Lo subo aquí A multiplicar Y me queda Seno de beta igual A 600 por seno de 70 Sobre 784,016 Hago esta operación Y beta igual a Seno a la menos 1 De ese resultado Lo cual nos da Que beta es Aproximadamente 46 grados Entonces ya tenemos Que beta aquí Son 46 grados Aquí este ángulo Son 46 grados Y nuevamente Por alternos internos Entre paralelas Entonces miren Las dos paralelas Que vamos a trazar Las dos líneas amarillas Son dos paralelas ¿Cierto? Son dos horizontales Si este ángulo Aquí es 25 grados Quiere decir Que este ángulo Aquí es 25 grados O sea que alfa Es 25 más 46 grados Quiere decir Que en total Alfa son 71 grados Ese es el ángulo alfa Recuerden que es Este 25 Más este 46 Que acabé de calcular Me da todo el alfa De acá Que es este mismo alfa De acá Ah bueno Este ángulo alfa Es este mismo ángulo alfa Por Opuestos Por el vértice ¿No? ¿No? ¿No?